¡Hola chicos! Ya es martes y la verdad es que la semana es un poco tonta. Ya ha salido la Wii U, que era la consola Next Gen que estamos esperando y estoy esperando a ver cuáles son vuestras reacciones, porque la verdad es que veo pocas. También han salido casi prácticamente todos los juegos triple A que esperábamos para este final de año. Ya tenemos los candidatos a los GOTY. ¡Madre mía! ¿Qué alicientes necesitamos ya para llegar a Navidades y es que prácticamente no hay nada? A pesar de que hay uno que sí que mola, y es la pintaza que tiene el nuevo Tomb Raider. ¿Estáis sorreando? ¡Yo también! Mira, ya sé, algunos diréis, es un poco hincharte. ¿No tiene tantas? ¡No tiene tantas! Es verdad, pero venuda pintaza y además viene doblado y subtitulado. El castellano incluido en el precio. Un día de esto os hablaremos si doblaje sí, doblaje no. No, hoy no me da tiempo, vamos a por las noticias que hay que ir espabilando. Queridos amigos consoleros, os agradezco enormemente vuestro interés por Diablo 3, pero si lo queréis jugar bien, compraos un PC o un Mac. Ah, espera, que Blizzard acaba de decir que todavía siguen interesados en trabajar en consolas. Pues nada, a esperar. Pero como sigan a este ritmo, lo mismo, se van a la Next Gen. A las vueltas con la portada de Bioshock Infinite. Ken Levine dice que se ha planteado así para la gente desinformada sobre el juego. Me parece correcto. Los fans de Call of Duty no tienen ni idea de lo que es Columbia. Son canis solitarios. Pero por favor, si la persona que se lo quiere comprar va a ir a por él incluso con la portada en negro. Más comprensible pero menos difícil. Así dicen que será Dark Souls 2, que se mostró en los VGA este fin de semana. Se ve que en From Software han encontrado una especie de gallina de los huevos de oro que hace que los jugones sangremos como antes. Me alegro de que esta saca venda. Ole, ole y ole por los juegos difíciles. Y ahora para cerrar, noticia curiosa. ¿Sabías que existen ediciones especiales de equipos para FIFA 13? Sí, sí, del Barça, del Madrid y del Valencia. Al resto de los equipos que les den por el orto. Pues EA Sports. La semana que viene quiero carátulas del Betis, del Rayo y hasta de la Ponferradina. Después de las noticias llega el tuit del día. Sí, ya lo sé, soy más previsible que los enemigos del Call of Duty. A ver, el tuit del día es de Jordi. Dice, con el frío que hace Guillem en el pixel con camiseta. No tienes frío, hijo mío. Recuerda que perdemos calor corporal por la cabeza. Y se ríe. Estoy en casa. Hay calefacción. Esto es el siglo XXI. Pero si tanto te preocupa, no te preocupa. Ala, ya tengo gorra. Ya estoy calentito. La camiseta la sigo llevando. A ver chicos, aquellos que pensáis que yo soy un poquito Xboxero y que tengo que deciros que sí juego a la PS3. Y como ejemplo, he estado jugando al Ni no Kuni. La ira de la bruja blanca se llama el videojuego. Mirad, gráficamente es una castaña. Hay que decirlo. Tampoco es la bomba, pero... Jugable un rato. Un rato largo. Pero lo mejor de ese videojuego es la música de Joe Isaiji. Si podéis, pillaroslo. Es impresionante de verdad. ¿Cómo no puede ser una obra maestra aquel que ha hecho composiciones como las de Totoro o como la princesa Mononoke o tantas otras cosas participando con Takeshi Kitano? Es que no hace falta decir nada más. En fin, también os diré una cosa. Si ese videojuego estuviera en Nintendo, ya hubiesen hecho como 2.500 Nintendo Direct. Que son unos cansinos. Hasta mañana. Esto me sobra, ¿no? Sí quedó más guay.